Fuerzas de seguridad llevaron a cabo un allanamiento en la zona 5 de Quetzaltenango con el objetivo de dar con el paradero de piezas de vehículos con reporte de robo. En interior del inmueble se pudieron localizar varias piezas de vehículos entre las cuales se encuentran diversas piezas de chasis. Se encontraron dos cabinas, dos palanganas, así también un chasis completo. Y parte de motor. También se localizaron tres juegos de placas de vehículos, aproximada de 30 piezas. 30 piezas. Aproximadamente. Según la información que se tiene, sí hay reporte de las piezas localizadas, sí se tienen reporte de este año. Hay uno con reporte de robo de fecha 18 de enero de este año de un vehículo que fue cortado en la vía pública en la zona 3 y otro que fue en el noviembre del año 2015. También tiene información que hay otra de las piezas de pertenencia a un vehículo que también fue robado en la zona 3 en el 12 de enero de este año. En virtud que no se encontrara ninguna persona en el mueble, ahorita se está con la administración para establecer los posibles responsables de estos hechos ilícitos de acuerdo a las piezas que se localizaron que tenían reporte de robo. En los dos que tenemos acá, en dos son hurtos que se dieron en la vía pública de los vehículos. Aparentemente funciona un taller de mecánica. Primera línea, más información Kevin Galindo.